Siempre que tú me ves Ando con la combi Y entera Ready pa' lo que sea, bebé Baby, tú sabes que yo Ando siempre con la cartera Tera, dale, prenda otro vlog Que el creepy está en la cartera Tera, y si quieres sentir presión La corta está en la cartera Tera, baby, y esto se odio Vamos a guayar la noche entera Tera, baby, tú sabes que yo Siempre ando con la cartera Tera, dale, prenda otro vlog Que el creepy dentro de la cartera Y si quieres meter presión La herramienta está dentro de la cartera Tera, bebé, vaya, esto se jodió Vamos a guayar la noche entera Yeah, 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 yeah Saca, aprende y sorprende Dile a to' esta gente Que pa' mí to' el año es 4'20 Las moñas violetas y cruyentes En dos los trobates que llegó Clemente Y métale con candela, Bonnie Métale con candela, el creepy está en la cartera Billetes hasta en la suela, yeah Baby, como la nota trepa a ti Ella, yo me reba a ti Yeah, la cartera, Gucci o Supreme Cabrones que me tiran y no tienen torque Pa' subirse al ring Hoy ando medio travieso Tu mujer quiere de mi aderezo Porque sabe que yo Ando siempre con la cartera Tera, dale, prende otro vlog Que el creepy está en la cartera Tera, y si quieres sentir presión La corta está en la cartera Tera, bebé, esto se jodió Vamos a guayar la noche entera Tera, bebé, tú sabes que yo Siempre ando con la cartera Tera, dale, prende otro vlog Tera, bebé, esto se jodió No, que el creepy dentro de la cartera Y si quieres meter presión Con la herramienta está dentro de la cartera Bebé, vayas, esto se jodió Vamos a guayar la noche entera Tera, bebé, ya, 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 ya Pasa la papa caliente Si se ve que otros se prenden Que el arrebató todo se sienten El humo ya está en el ambiente Hoy se quema ahora hasta ganga Y 420 Ando más azotado que los timbaletes Tu puente Bria, ya, ya, ya Que el rol aquí prende el film Que de aquí salgo en el bachi bien volado haciendo Willy Que aquí las muñas son verdes como el guason y Harley Y hoy vamos a quemar todo el mundo a nombre de Bob Marley La cartera en Louie es 100% en piel Y adentro tengo las muñas, las pacas y las cartier Que tu gato lo coja suave y no se vaya a envolver Andamos ready y no la dejamos caer Los blones, los gantes que prendan los blones Vamos a quemar como se supone Aquí todo el mundo va a quemar Y pa'l carajo la mente sana Yo lo que quiero es marihuana Y pa'l carajo la mente sana Yo lo que quiero es marihuana Pula Mind Selecta Baby tu sabes que yo Ando siempre con la cartera, tera Dale, prende otro globo Que el creepy está en la cartera, tera Y si quieres sentir precio La corta está en la cartera, tera Baby y esto se jodió Vamos a guayar la noche entera, tera Y si quieres meter precio Baby tu sabes que yo Siempre ando con la cartera, tera Dale, prende otro globo Que el creepy dentro de la cartera Y si quieres meter precio Una herramienta está en la cartera, tera Baby y esto se jodió Vamos a guayar la noche entera, tera Tera, 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 tera Ya 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 Gracias por ver el video.